En realidad, bueno, es algo que nosotros conocemos de hace mucho tiempo, pero tenemos el mal concepto de que es algo que se hace rutinariamente de la misma forma, año tras año, y uno tiene una formación en cuanto a la prevención de un montón de cosas, y eso es lo que va de enfermedades, estamos hablando, eso es lo que va a hacer de que una población tenga una cobertura adecuada y que tengamos menos enfermos, nosotros siempre tenemos que llegar a prevenir y no curar. La idea es, estas capacitaciones para unificar criterios, actualmente han crecido, cuando comenzaron la charla de este encuentro, de 9 vacunas que teníamos en un principio, eran 19 vacunas obligatorias dentro del calendario, entonces, lo que uno trata es de que todos, porque me incluyo, nos incluimos las dos, aprender sobre todas estas vacunas nuevas, y los que ya sabemos un poco, reforzar lo que está bien y las cosas que van cambiando, que eso es lo que vemos que año a año van apareciendo cosas nuevas, entonces, por eso es que la idea de que vengan de todo el distrito de Torkins, todas las enfermeras, no solamente las vacunadoras, sino enfermeras en sí para que se interioricen y podamos, como se decía en este encuentro, no solamente promover la vacunación, la vacunadora la que está en la acción, sino desde el que recibe o la enfermera que cura, poder saber y fomentar y sacar esos mitos de que hacen mal, o que hay cosas que a veces en cierta, en internet, o surgen contradicciones con algunas nuevas vacunas, que lógicamente los padres al no saber o al desconocer, o alguien que no les puede explicar con ciencia cierta, tienen temor, entonces la idea es esto, reunirnos todos, compartir lo que sabemos, corregir lo que está flojo y aprender, esa es la idea, y que todos hablemos el mismo idioma, por eso la idea también era de que, a veces también los profesionales, tenemos conceptos erróneos, porque no es que estaban mal, pero han cambiado y hay que actualizarse, y continuamente estar estudiando. Básicamente esto es que, la idea es hablar todos y manifestar todos un mismo criterio, y evitar la confusión en la comunidad, porque si no tenemos todos los mismos conceptos, o sea, no los hemos incorporado, puede suceder que digamos, alguna cosa que haga que duden de ponerse la vacuna, de aplicar la aplicación de la vacuna y demás, y podemos entrar en una, no en una discordia, pero sí en una discrepancia, con respecto a lo que piense el médico, porque el médico dijo, porque el doctor me dijo, entonces lo que estamos intentando es eso, y realmente no hemos tenido muchísimas oportunidades, de que venga precisamente la referente directora de región sanitaria 1, que es la doctora Grosselli, que es la que maneja todo lo que es inmunobiología dentro de la región, es muy importante que haya venido ella, y la técnica en vacunación de Bahía Blanca, pero más que nada, para nosotros es una satisfacción enorme ver, que todos nuestros compañeros, porque acá no es una cuestión de quién sabe más, sino de vamos todos parejos hacia un mismo lugar, y la gran satisfacción es que han venido todos, para interiorizarse, y luego bueno, por ahí vemos algunos que tenemos un poco más de experiencia, no sabemos todo, no creo que haya ninguno que pueda decir, yo sé todo, porque siempre hay alguna cosa, las vacunas, los cronogramas son distintos, la vacunación, vos preguntaste en un principio, si la vacunación era algo fácil, aplicar la vacuna tal vez sea fácil, el tema es conocer todos los cronogramas, reconocer qué es lo que hay que aplicar, debido a distintas circunstancias, y eso es lo que se está tratando. Lo importante es que esto tiene continuidad también. Esto tiene continuidad, son cuatro encuentros, o sea, esto es lo primero, es la base, cita, la primera charla, y luego se van a ir incorporando todos los conceptos, hasta que lleguemos a un punto en que todo aquel que quiera vacunar, y haya realizado el curso como corresponde, pueda hacerlo, porque la práctica se adquiere, ¿no es cierto? Lo fundamental, eso creo que nos pasa a todos, estudiamos, incorporamos conocimiento, y luego necesitamos la práctica, y la práctica la vamos a hacer, haremos talleres luego de esto, como para que se interioricen las chicas de la aplicación y demás, todo muy positivo. Abel, ¿el resto de los encuentros se van a realizar también acá en Torquins? El resto de los encuentros se van a realizar acá, y van a ser los días jueves 31 de este mes, jueves 7 y jueves 22 del mes próximo. Ahí en ese momento terminaremos, y bueno, esperemos que todos sigan concurriendo, la idea es esa, la verdad que nos han atendido muy bien a todos, estamos todos muy, muy conformes, creo, por lo menos las chicas, estuve hablando con las chicas que vienen de lejos, porque no solamente es gente del partido, vino gente de Wanguelen, yo no recuerdo los nombres de las localidades, pero de dos o tres localidades aledañas, que se han acercado hasta acá porque les interesa, así que realmente sí, fue muy positivo esto, es muy positivo, y tiene que continuar así.